BOOMBOX MUSIC Hey, hey, que se joda el lead Que donde yo vivo hay vino y ribotril Metido en el drill Si me joden por loro le jodo la bitch Me partiendo brick Pero mi espéjate que sigue clean Manito tichil, factú berretín Ese que me odia quiere ser la mi Que se joda el lead Que donde yo vivo hay vino y ribotril Metido en el drill Si me joden por loro le jodo la bitch Me partiendo brick Pero mi espéjate que sigue clean Manito tichil, factú berretín Para mí eso no es droga que se joda el lead Faglin, 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 Faglin De mema ribotril Faglin, 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 Faglin Quiritear de ribotril Dos de dos en mi vaso en el falso Cali Quiero una casa, no quiero un Ferrari Como es Mopor no quiero amigos, quiero Audi En la costa con Rico garchándome el Carli Ya saben quienes la anotan el party Llegó el de los flow, metido en la top El cantante como Héctor la voz Fumo mucho como el nuctor Odiendo a tu host Y eso que se preguntan que yo soy En el barrio Leyenda, che fíjate oh Dame droga pa' calmarme Yo sigo con lo de siempre Algunos quieren matarme Pero me cruzan los viernes Después saludan de frente Adelante de su gente Venenoso la hay serpiente Un chica amistosa se siente Que se joda lin Que donde yo vivo a mi no hay ribotril Metido en el grill Si me joden por lo no le jodo la bitch Repartiendo brick Pero mi expediente que sigue clean Manito estoy chill pa' tu berretín Para mi solo droga que se joda lin Fuck lin Fuck lin Fuck lin Fuck lin Fuck lin Fuck lin Mema ribotril Fuck lin Fuck lin Fuck lin Fuck lin Fuck lin Fuck lin Militar de ribotril Que se joda lin Que se joda la police Ando con un vaso de lin Leche ribotril Tu eres un maldito reptil Yo ando con pacas de mil Loco como Cypress Hill Metido en el business, metido en el deal Me trago una riva y me siento shaquil Tengo las tabletas, yo tengo las pills 24 hours, la farmacia no cierra Tengo pastillas pa' todas estas perras Tengo armamento listo pa' la guerra Si quiero hago que se los trague la tierra Ella quiere aspirar Luego me lo quiere mamar hasta no respirar Se droga na' más pa' tirar Le echo dos polvos y le hago pirar Dile a tu puta que no hay joderín Yo tengo la ribot pa' echarle a la ni Las drogas y las putas todas son pa' mi Dile que esta noche nos vamos a dormir Ando como Goku con el máximo ki Estoy en el cielo, creo que me morí Yo vengo de un barrio con ranchos de zinc Donde tú no pasas con ese bling bling Tu mujer me dice príncipe Quiere que sea yo el que la medique Solo levanto mis dedo índice Y le consigo la droga sin recipe Yo soy como Pablo allá en Medellín Tenemos la ribot que se joda el link Que se joda el link Que se joda el link Que donde yo vivo vino y ribotril Metido en el drill Si me joden por loro le jodo la bitch Repartiendo brick Pero mi expediente que sigue clean Manito estoy chill Fa tu berretín Ese que me odia quiere ser la mi Que se joda el link Que donde yo vivo vino y ribotril Metido en el drill Si me joden por loro le jodo la bitch Repartiendo brick Pero mi expediente que sigue clean Manito estoy chill Fa tu berretín Fa mi eso no es droga que se joda el link Fa tu ber descobrir Fa tu berretí Fa tu berretín Fa tu berretí Faflick Gritera de Rebo-trib